Miami Duelo por equipos ¿Hay retrocompatibilidad? O sea, cuando salga Playstation 5 Supongo que sí Supongo que sí ¿Hay juegos que sí y juegos que no? De todos modos, eh En el COD Quiero pensar que sí Pero no lo sé ¿Y multiplataforma? Seguramente Porque aparecen Los que juegan con mando Y los que juegan con ratón y teclado En el Alpha creo que no, eh Porque no me he encontrado a nadie Ni me ha dejado la opción Ni nada Eliminad a los enemigos del pueblo Vale Me va a costar, eh Con este arma me va a costar Una ráfaga bien dada Y lo matas Pero... Claro, bien dada Cuando muera te leo, tío El modo campaña es el... Y encima vas a ser tú Vas a poder elegir nacionalidad Vas a poder elegir tu pasado militar Vas a poder elegir todo Supuestamente Ya no vamos en cabeza Tengo ganas, tío, de... De que venga alguien Y me diga Eh Me gusta Como comentas Me gusta como juegas Toma Cómprate el juego Fuck Ahora me estoy pasando El syndicate Está muy guapo, tío Buena elección Hay gente que no le gusta, eh Porque es que No es un asesincrito original Esa gente, en mi opinión, es gilipollas Esa gente, en mi opinión, es gilipollas Esa gente, en mi opinión, es gilipollas O sea, como mierda No te puede gustar un juego por... Que no es original Es como los de antes Tío, no me va a encontrar nadie No, tío Los dos por veinte pavos Pues los dos por veinte pavos Eso está muy bien de precio, eh No, tío Cabrón Yo entrando en modo sigil ¿Qué va? ¿Qué va? Si yo tema estudio ya lo terminé Ahora, eh Como mucho me haría cursos Porque me gusta estudiar Y ya está Pero yo meterme en... En... En imagínate Carrera No No Avión espía hostil Situado encima Múltiples aviones espía hostiles Múltiples aviones espía hostiles detectados Aviones espía a la espera Aviones espía a la espera Ah, mierda Sí, es lo mejor que puedes hacer Pero tienes que saber dónde te metes Claro Aviones espía a la espera Que yo he escuchado cada historia Que yo he escuchado cada historia A los guapos Yo me metí Pero no me gustaba esto Así que me salí Oye, haciendo otra vez El examen Me lo como Lo sabía Lo sabía Me lo sabía Vaya 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 Y va a morir si lo ha sido, o sea que. Mierda. ¿Cuántos llevo? Eh, llevo una media buena, en verdad. Para mí, ¿media de uno? Con este arma, para mí ya es gloria, eh. A la base de Hei, los capitalistas lamentarán este día. Esta es mía, jaja. Estoy muy feliz, tío, con este juego. Gracias. 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 Gracias.